El niño Marisada y la infantalena Felipe Juan de todos los santos tiene un futuro que da la pena El pobre se ha dado cuenta de que su herencia es un polvón y un marisada y no vea tú el miedo que tiene Tienes a los padres, yo lo entiendo Yo también le estaría chutao El pobre ya se ve de mayor en caraotao y andando siempre pa'l mismo lao El niño ya no quiere ser de los corpones porque sus dos tíos son unos ladrones pero lo que más la odio necesito es ese nombre tan kilométrico porque ahora no tiene cojones de tempestero ni una lata de Coca-Cola Hazme casarte mono, cómprate ya un clubero y coge el martillito, visita mía, date en un huevo No me lleves la contraria, que yo aquí llegué primero Que soy tu taratarata, taratarata, tarata abuelo ¡Taratarata, taratarata, tarata abuelo! ¡Taratarata, tarata abuelo! El marco que estamos ya de Andalucía, sirva de bomba y de cachondeo y que lo insulten todos los días. Aquel que no ya devorte ni mal hablao, que se acaba y lo diga a la cara, que del tirón lo manda al caer. Cristina Tarrega fue otra que despreció nuestra bandera y va a mostrar lo que quiera Cádiz se está poniendo como una boya de la cabeza. Tú te has llevado mucho tiempo en esta tierra, yo no sé, yo sé de por qué la desprecian. Estoy seguro que no me soy lo que piensan, incluso aquí con un gaditano tú te has casado. Y por eso la tierra tú la has mamado, tú la has mamado, tú la has mamado. Hazle caso a este mono, cómprate ya un plumero, chico el martillito, visita mía, date un huevo. No me lleve la contraria, que yo aquí tiene el primero. Que soy tu taratarata, taratarata, tarata abuelo. Tataratarata, taratarata, tarata abuelo.